La Barca solo de compromiso, ya cobran muy abierto para que venga el cabezazo doble, no alcanzó a llegar Le Bontero Barca, posee el tiempo. 90 minutos de partido. El marcador en Palma Seca, 1 para el Deportivo Cali, gol de Marulanda, 0 para el Medellín. 5 minutos más. Avanza el Cali por la brecha, Plata enganchó, a ver si está así, Plata metió el servicio, la bola vendrá. Gol, 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 del Deportivo Cali. ¿Quién es? ¿Quién es? Freddy Montero, Plata por la derecha, Plata que esta vez tomó la mejor decisión y Montero que la emboca, Montero que la mete para el segundo. En tiempo de adición, Cali tiene 2, Montero. Estás nítido, 0 para el team. Si le digo que es un jugador particular también es por estas cosas, porque las jugadas más complicadas las puede resolver con una genialidad. Primero Marulanda que va y puede apretar la salida de Medellín para hacerlo equivocar y después ceder para Plata que por derecha tira el balón largo para eliminar con ese pique a Aja y colocar. Después el pase para Montero que iba entrando que se lanza en plancha para colocar el 2 por 0 del Deportivo Cali. Esta vez sí, profe, la contra estuvo bien resuelta. Le gusta lo difícil, no lo fácil. A Plata suele tener mejores resoluciones en momentos más difíciles y no en momentos aparentemente más cómodos. Verdad que todo el mundo ve, es evidente que la jugada puede tener una fácil resolución. Aquí encara Aja y Aja quedó realmente, le sacó 2 metros, en un metro le sacó 2 con el pique largo hacia la derecha, lo gambeteó y de primera envió el centro rasante. Ese tipo de centro que no puede salir el arquero porque va en línea recta muy rápido. Llega casi que atropellando la pelota, lanzándose al piso en una típica acción de centro delantero goleador Montero para el 2 a 0 a favor del Cali. Es el tercer gol de Montero en lo que va de temporada. Se pone a uno de Edwin Cardona que es el goleador del campeonato y agregaron 5. Ya lo habíamos dicho, repetimos 5 minutos de adición.